...el Toro Acuña del otro lado, una promesa que esperemos que alguna vez se termine de concretar Bortolín. Estoy hablando del salto y ya hablo del juego. Levanta el fondo, Fraun, el corte de Horner, camino abierto, avenida para Horner, es doble. ¿Qué le vienen a usted los pies por favor al tirador? Para adentro Reed con tablero y es doble. Giorgetti, lanzamiento de Gutiérrez. Se le acaba el tiempo a Peñarol, Reed adentro, Ivanovic, buena llegada, con suspenso para el equipo de Peñarol y es doble. Reed rompe por izquierda, planta el lanzamiento, triplazo para Reed. Leiva, el ganchito y el doble. Aguanta paciencia en Leiva, es jugar uno contra uno posteado. Sanzotera, triple, otro triple para Obras. Y le ha puesto pimienta el perímetro. Tiene el hueco pero decide jugar adentro con Leiva, paso. Hacia el sexto y es doble para Martín. Sisto con el aporte de Leiva. Ocho puntos, está ganando Obras, la tiene Surschmitten. Prueba para dos, en sexto. Dos consecutivas. Quedó solito, probó para tres, triple para el Pepo Barral. No, es tremendo Obras. El partido, Surschmitten gana muy bien la posición a Le 10 con sorda y doble. No fijaste, Brown con cuatro lo defendía. Para Acuña, el lanzamiento de Leo Gutiérrez, es tremendo el triple. Para Horner. Afuera para Sanzotera, es para tres, triple. Que además se consumía la cuenta. Un segundo, no le quedaba otra alternativa. Deserrajar ese triple, dos segundos. Adentro la pelota para Horner. El doble para Obras y ahí tipo muerto. Surschmitten adentro, buen corte de Le 10. Doble para Peñarol. La duerme Barral, señores, esto. Sigue a victorias como visitante de Obras. Sigue el Pepo Barral, toca abierto para Horner. Espera nada más que corra el reloj el equipo de Casalanguida. Leiva, el lanzamiento torcido. La chicharra que indica oficialmente que ha ganado el equipo visitante de Amarillo. La victoria de esta noche para Obras. 95 para el equipo de Casalanguida. 83 para el Peñarol de Marcelo Richotti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!